México, el fuera Osorio se convirtió en tendencia en Twitter a 24 horas que la selección mexicana viaje a Europa y termine su preparación para tomar parte en el Mundial Rusia 2018. Además, cerca del minuto 90, la afición que casi llenó el estadio azteca, empezó a pedir la salida del técnico nacional Juan Carlos Osorio del equipo azteca cuando el tricolor ganaba 1-0 a Escocia en su juego de despedida del país. Este sábado, el Coloso de Santa Úrsula recibió el último encuentro de preparación del seleccionado en tierra nacional, previo a su participación en la Copa Mundo. También hoy Osorio recortó tres jugadores, Jesús Molina, Jurgendami y Osvaldo Alanis, y decidió dejar el país con un grupo de 24 seleccionados, es decir, uno más será marginado de Rusia. Gracias por ver el video.